Música Yo me empiezo a militar hace unos 16 años, con apenas 14 años. Mi mamá tenía un grupo de mujeres que tejían y bordaban hasta que vino una ONG y les dio financiamiento y podían incluir a sus hijas de 10 años. Creo que la única forma de cambiar mi entorno, no solo político, sino social, comunal, por lo menos, es participando. En el camino que he estado recorriendo he encontrado muchas, muchas, muchas maneras. En primer lugar es la discriminación de género. Creen que por ser mujer uno solamente va a ser la secretaria. Por lo mismo, siempre se privilegia al hombre en los cargos de diputados, senadores, alcaldes. Poquito en poquito fui ahorrando. Cuando tenía 25, entonces sí ya dije, hoy sí ya me toca poner mi propio negocio. Me dieron la oportunidad ahora en mi país de poder ser asambleísta departamental con la edad que tengo. Primero puse un salón de belleza, ya después puse un restaurante, entonces ahí sí, ya con la comida me ha ido bien. Ahora tenemos hartas mujeres, antes no existía y esperamos que tengamos muchas más, pero que estas mujeres tengan herramientas para fortalecer su personalidad, su autoestima y así que se refleje a nivel social. Como política de mi negocio, siempre trato primero de que sea mujer. Dos, si ya tiene un hijo mucho mejor, porque, y por experiencia lo puedo decir, las madres solteras son más comprometidas. Una mujer tiene la capacidad de ejercer un rol importante, que lo pueda hacer mucho mejor o de igual manera. En estas batallas que he venido, he logrado, desde mi partido, ser una mujer líder. Lamentablemente soy la única. Prima quiero estudiar y prepararme. Como mujer, quiero viajar y conocer más experiencias y tratar de ser lo más líder posible. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!